Hola experimentadores, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar como obtener una partitura como esta A partir de cualquier canción que esté en un archivo MIDI Vamos Bueno amigos, lo primero es descargar la canción que queremos convertir a partitura Por ejemplo voy a buscar la de los Power Rangers Una vez la descargamos vamos a abrir el programa que se llama MuseScore Después vamos a ir a archivo, abrir Y acá buscamos el archivo que acabamos de descargar Y le damos clic en abrir Y como ven aquí ya nos generó una partitura Podemos darle play acá Y aquí abajo En este cuadrito de acá Que vamos a hacer más grande Podemos seleccionar los instrumentos Que queremos poner o que no queremos poner Y luego le damos clic en aplicar Y como ven nos muestra otra partitura Con los instrumentos que queremos aplicar Que queremos mostrar Y listo amigos, esto ha sido todo en este tutorial Vamos a ver Los instrumentos que queremos Escribir en electrical Ycusamos ¿Qué es lo que se процenta ges? No es posible No es posible No es posible ¿Qué es lo que se hace? No es posible ¿Qué es lo que se hace? Gracias.